La última vez que nos habíamos juntado usted me dijo que le iba a acordar que me iba a dar una enseñanza para hacer una práctica. No recuerdo bien de qué era, si era para las cargas negativas o algo de eso. ¿La vas a grabar? Sí, está grabando. ¿Está grabando? Bueno, ya te la digo entonces. Cuando vos ves que una persona de tu confianza, tiene que ser de la confianza de otro, tiene que ser de tu confianza, porque todo tiene que emanar corazón, mente y acción. Está estresado, bajoneado, que no se siente como normalmente se tiene que sentir. Lo haces descansar y pararse mirando al éste, al saliente. Con las manos al costado del cuerpo, ni cruzadas, nada, al costado del cuerpo. Y vos te parás detrás. En la espalda de esa persona. Ponés tu palma izquierda hacia arriba. Y tu derecha se la empiezas a pasar en forma circular en los hombros y la cervical, contra el sentido de las agujas del reloj, diciendo Dios Omnipotente, concédeme el poder de liberar a y das los nombres y el apellido de la persona. De toda carga o fluido negativo, que por mandato o por atracción, pueda haber llegado hasta él. Si entro en tus designios, Cristo Jesús, María Madre, seres de luz que me asistí, apoyad esta decisión de liberar a este ser de todas esas cargas o fluidos negativos, que por mandato o por atracción, puedan haber llegado hasta él. Gracias infinitas hoy, por este apoyo a nombres y apellidos. Y digo, y le pones la mano en la cabeza, decir eso, digo, le pones la mano tuya derecha, en la cabeza, siempre con la palma para arriba, la de la izquierda. Y decir, Kodoish, 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 Adonai, Sebayot. Santo, 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 es el Señor de las huestes. Amar siempre, nada temer, es la clave. Bajar la mano de la cabeza hasta la cruz, donde sale la cervical, y decís, En este encuentro te hemos honrado, Señor Cristo, Jesús y María, en oración. Amén. No falla. No falla. Todo en voz alta se tiene que decir. Sí, sí, todo en voz alta decir. Por eso que tiene que ser íntimo, viste. Sí, y memorizárselo uno también. Y lo tenés que memorizar. No es difícil memorizarlo. No, no, no. Porque son palabras lisas, llanas, suaves. No es difícil memorizarlo. Y vos con eso vas a liberar a cualquier persona que se encuentre mal. Aún enferma. Es como que trabajas sobre la energía de la persona. Total. Por eso después ponés la mano en la cabeza y decís el coroillo. Y después lo bajás a la cruz y decís el guamanaica. ¿Usted no lo puede probar conmigo? Sí, cómo no. Sí, sí, está acá. Para el este, ¿no? Para allá, para allá. Ahí. Ahí está. Mirán las manos. Pero descalzado tiene que ser. Descalzate, sí. Ahí está. Perfecto. Dios Omnipotente, concédeme el poder de liberar a Mario o... de todas las cargas o fluidos negativos que por mandato o por atracción puedan haber llegado hasta él. Si entre en tus designios, Cristo, Jesús, María, Madre, ponés fin a esas cargas o fluidos negativos, concédeme el poder de liberar a Mario o... de todas esas cargas o fluidos negativos. Gracias infinitas doy, porque este ser está amplio y liberado. Gracias doy. Santo, 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 santo es el Señor de la Juez. Amar siempre, nada temer, es la clave. Amén. En este encuentro te hemos honrado, Señor, Dios, Padre, Cristo, Jesús, María, Madre. Amén, amén, amén. Me la hice más corta esta porque está viejo. ¿Sí? Tenés una pequeña... Tenés una pequeña sombrita, nada más. Pero es producto... Esa sombrita es producto del lugar donde trabajás. ¿Sí? Mucha gente dice eso. Sí. Hay gente, compañeros de trabajo, que cuando vuelven me dicen, vos sabés que yo bostezo, 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 y después se me pasa, a una hora se me pasa. ¿Por qué descarga? Descarga. El bostezo es descarga. Y el eructo que viene en algunas personas es descarga. Pero ese lugar donde vos trabajás sería una conglomeración de personas que traen todo tipo de problemas, cada uno con su drama familiar, su drama personal, y más milongas. Más milongas. Pero vos eso que grabaste, hacelo. Lo voy a hacer, lo voy a practicar con mis seres más cercanos, más allegados. Por supuesto. Hacelo porque es un servicio a... ¿Y eso se puede hacer siempre, digamos, no todos los días, cada tanto? No, 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 no. Eso sí, te tenés que sentir algo. Claro. Por ejemplo, si hay algún día que, por ejemplo, tu mamá te dice, me siento medio abajoneada hoy. Entonces vos, lo que tenés que hacer, y ya queda grabado, levantar las dos manos hacia el cielo, siempre mirando a este. levantar las dos manos así, con las palmas así, en esta posición, ni así, ni así, sino así. Levantar las dos manos y decir, Cristo, guíame, sacralízame, Cristo está en mí. Nada más. Y entonces después, ayudas a quien sea, tu papá, tu mamá, tu amigo, lo que fue. Pero eso es un servicio espiritual de muy alta potencia energética. Usted sabe que yo creo, no sé qué opina usted, pero, ¿en algún momento este tipo de prácticas puede llegar a reemplazar la medicina tal cual la conocemos hoy por hoy? La reemplaza totalmente, y te lo explica por qué. La medicina que se practica hoy, es una medicina biológica. Y la medicina que practicamos nosotros, es una medicina energética espiritual. Porque el cuerpo humano, contiene secretos que todavía la medicina no ha descubierto. Claro, yo ya he escuchado que algunos están pensando que trabajando sobre el cuerpo eléctrico, al poco tiempo se ven los cambios en el cuerpo físico. A los cuerpos que tenemos, el que más nos tiene que preocupar, Marito, es el cuerpo emocional. Ese es el malestar de todos los seres humanos en la Tierra. Hay que vencer al cuerpo emocional para después vencer los egos. Si no, no los vencer los egos. Aparte, hay una situación que yo tengo la obligación de decirte en este momento. que está ocurriendo, pero muy asiduamente. Debido al corto tiempo que queda para los grandes acontecimientos de la Tierra, se está acelerando el proceso del cambio del núcleo del ADN. ¿Eso es positivo? ¿Eso es positivo? Totalmente. Se están incorporando los rayos que faltan al ADN, que va a ser AGN. y se están incorporando a ese núcleo espiralado las dos hélices que faltan. Todo eso trae como consecuencia lógica lo que te voy a explicar, Marito. Lo interrumpo un segundo. No, no hay problema. ¿Ese cambio es para los que están naciendo ahora o es para los que ya nacimos? Para todo el planeta Tierra. Para los 7000 y pico. Y a veces cuando se habla de cambios genéticos, se habla también de los nuevos, de los que están naciendo a partir de... Son los niños cristales. Exacto. Pero a veces los cambios también se producen sobre el ser. No, no. En este caso mío que tengo 34 años también podría... En este momento se está produciendo sobre todo la humanidad. Ya tenga 15 años, ya tenga 90. Es lo mismo. Está bien. Entonces, eso trae como consecuencia que tu cuerpo biológico material estaba acostumbrado al espiral del ADN. Al cambiar la estructura del ADN y cambiar el núcleo, vos vas a sentir de vez en cuando un mareo, molestias acá en las cuencas de los ojos, náuseas, desequilibrios orgánicos, diarrea, vómitos, dolores de articulaciones, nada, te pueden comprar infinidad de cosas. Y lógicamente vos vas a ir al médico. El médico te va a mandar análisis de sangre, te va a mandar tomografía y todas las milongas y cuando tenga toda la historia tuya completa te va a decir mirá Mario, vos no tenés nada. Y en cambio vos sabés que sí que tenés, porque vos tenés los desarrollos, vos lo vivís, vos lo sentís. Y es el cambio que estamos sufriendo todos con nuestro interno, con eso que no se ve pero que está. y a partir de ese cambio uno que va a poder es la preparación para poder ingresar a la quinta luz. y con eso se va a venir el advenimiento de algunas facultades por ahí en el ser humano o no? Claro, claro, se empiezan a despertar la telepatía, la telequinesia, la teletransportación, el desmembramiento molecular, celular y atómico del cuerpo, la recomposición de todo eso que es archiconocida por aquellos que lo practican ya, que es una ciencia superior. Pero que simplemente te es dada cuando vos tenés una evolución o eso? Cuando estás siendo capaz de poder evolucionar en ese sentido. No necesariamente No va a ser toda la humanidad entonces. No, 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 tiene que haber los cambios no son para todos. No, no, tiene que haber una compatibilidad entre tu vida efectiva, tu conducta, tus actos con tu vida misma. Cumpliendo con reglas que no están escritas pero que hay que cumplir. Cuando eso se estabiliza el fiel de la balanza va a estar clavado ahí y vos vas a tener el desarrollo y la plenitud total de todas esas fuerzas psíquicas energías que van a dominar todo lo que tenés a tu alrededor y nada te va a poder perjudicar. sé que en medio de todo este desbarajuste planetario se viene eso para algunas personas. Es el adelanto de la reeducación que van a recibir después a las moradas donde sean trasladados físicamente porque va a haber que cambiar la totalidad del entorno cultural en el cual fue criado cada uno individualmente que va a haber que van a tener la previsión de las Gracias por ver el video